Se ve que nunca nos cansamos De pelear y pensar que es normal Y hasta parece cosa de chiquillos Por cualquier tontería peleamos igual Ya fueron tantos los momentos Que te dije que no iba a regresar Después yo cambio pronto el pensamiento Y regreso diciendo Hablé por hablar Ya es parte de nuestra rutina La pelea comienza y termina El adiós es de boca hacia afuera Pero nunca es mi larga la espera Si no llamo eres tú que me llamas Es así porque te amo y me amas Y cuando estamos más distante La nostalgia nos vuelve a apretar Tiro el teléfono a cada instante Y comprendo que nunca te puedo olvidar Y de repente tú me llamas En el mismo momento que yo iba a llamar Poco después nos damos otro beso Y terminas diciendo Nunca más pelear Ya es parte de nuestra rutina La pelea comienza y termina El adiós es de boca hacia afuera Pero nunca es mi larga la espera Si no llamo eres tú que me llamas Es así porque te amo y me amas No sé por qué peleamos sin razón Si el adiós es de boca hacia afuera Si sobre todo prevalece nuestro amor Si el adiós es de boca hacia afuera Y si no llamo tú me llamas Si el adiós es de boca hacia afuera Y es así porque te amo y me amas Si el adiós es de boca hacia afuera Adiós, periño Otra vez ¡Dios! Es parte de nuestra rutina El adiós es de boca hacia afuera La pelea comienza y termina El adiós es de boca hacia afuera Si yo peleo me voy y me quedo, me quedo y me voy El adiós es de boca hacia afuera Una tontería provoca esta situación El adiós es de boca hacia afuera Como nos gusta contentarnos El adiós es de boca hacia afuera El adiós es de boca hacia afuera El adiós es de boca hacia afuera